Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor No la tomo porque sea vicioso Si la tomo porque es la mejor Muévete nena, vaya y pa' acá Cosa este ritmo para bailar Muévete nena, con plenitud Cosa este ritmo para bailar Esa rubia nena que todos prefieren Y lo hace tal vez por su sabor Esa rubia nena que todos prefieren Y lo hace tal vez por su sabor Hay que gozar la vida contentos Y brindemos más con superior Hay que gozar la vida contentos Y brindemos más con superior Muévete nena, vaya y pa' acá Cosa este ritmo que es pa' bailar Muévete nena, con plenitud Con este ritmo para bailar Y viene el sabor, viene el sabor Y se escuche rico Muévete nena, vaya y pa' acá Cosa este ritmo que es pa' bailar Muévete nena, con plenitud Con este ritmo para bailar Eso Y puro superior Seguro que sí, compadre Perdón mi raza que está